La chapala, la chapala La chapala, la chapala La chapala, la chapala Este dios Lo vas a ver de cerca La chapala Porque me has abandonado La chapala, la chapala La chapala, la chapala 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 Porque me has abandonado Eres tan quipetismo bonito La chapala La chapala La chapala La chapala Si este dios Lo vas a ver de cerca Una chapala No, 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 no. 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 Al congelador.